Joshua desde chiquitito siempre se caracterizó a ser un niño muy reservado. No es de preguntar mucho, más bien es de observar. Es bastante introvertido. Siempre él se manifestó con el fútbol, con el básquet y con su adorado Club Libertad. Como todo papá, tener en aquel momento dos hijos varonas, el sueño de todo papá es ver a tu hijo con la camiseta de tu club y algún día verla con la camiseta de la liroja. O sea, todos soñamos de eso. A él le hubiese gustado mucho ser futbolista profesional. Lastimosamente, no, no llegó. Ese es el dolor más grande que yo tengo. Que él no haya podido cumplir, o por lo menos intentar cumplir su sueño, que sea la cancha de fútbol la que le diga a Joshua, a Joshua sabe que vos para el fútbol no estás preparado. Estás preparado para otra cosa. No un accidente de tránsito, que le trunque la vida, que le trunque los sueños. Estábamos esperando la llegada de Milita. Cuando yo recibo una llamada, ella me dice que se estaba sintiendo mal y que estaba teniendo contracciones. Me voy a esta casa y le dije, bueno, te voy a llevar al sanatorio, pero primero vamos a ver qué van a cenar los chicos. Y nos vamos al supermercado. Joshua me acompaña al supermercado, nos vamos. Y al salir del supermercado, pasamos hasta el paseo central. Ya no había nada y yo di un paso. Y siento que Joshua grita. Y siento que algo me lleva por delante. En ese momento no entendí lo que pasaba. Vi unas cuantas vueltas debajo del colectivo. Le busco a Joshua a mi lado y no le encuentro. Y yo veo que el colectivo estaba atravesado, sobre el paseo central y dije, ahí pensé lo peor. Pensé que mi hijo se había ido. Me pusieron en la ambulancia, ellos se van y fue tanta la impotencia que yo sentía en ese momento. Yo lo único que quería era que Dios me entregue vivo a mi hijo, que yo pueda escuchar su voz y que pueda sentir su abrazo. Es mucho más difícil, porque de la noche a la mañana, una imprudencia, una persona irresponsable pueda venir a destruir la vida de un chico y a destruir una familia, a destruir un sueño. Después del accidente tenía mucho miedo de perder las piernas. Por un día, dos días, no sentía las piernas. Entonces tenía miedo de eso. Porque yo no sabía que existían piernas ortopédicas. Al perder la pierna, perdía todo. Y como mi mamá estaba embarazada, tenía miedo de que ella le pierda a mi hermana. Yo doy a luz en IPS. Yo salía domingo y lunes, entraba nuevamente Joshua a cirugía. Y él lo único que quería era conocerle a la hermanita para que al día siguiente pueda entrar tranquilo. Entré a la sala junto a él. Él le dio un beso a la hermana. Y desde ese momento, él se prometió salir adelante por sus hermanos. Y después, nuestro tema ahí fue, bueno, ¿cómo le digo a mi hijo que tuvo una amputación en el pie derecho? El pie que es lufada para chutar una pelota. Jamás esperé que a mí personalmente me pasara esto. Que una tarde te pase lo que me pasó a mí como papá es la muerte en vida. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Qué pasó esto? Nos creemos súper héroes. Pensamos, no, a mí no me va a pasar. Yo soy Valé, yo sé manejar. Salimos con nuestro auto, no nos ponemos el cinturón de seguridad, le desafiamos al semáforo hasta el momento en que nos pasa. Y ahí te das cuenta de todo. Y ahí recién empezás a cuidar tu vida y la vida de los demás. Me gustaría hablarte también de lo que hizo Joshua después del accidente. Dio charlas, también hizo un video. De a todos los conductores de motos, autos, camiones, colectivos, que respeten porque si no le puedes pasar a ellos le puede causar un grave daño a otras personas. Que tengan esa responsabilidad, que usen todo lo que se tiene que usar porque en su casa siempre va a estar alguien esperándole. Para un chico de 10 años él cumplió 11 estando en IPS, para un chico de esa de tener 38 cirugías, para mí, para mi marido, para mis hijos, él es nuestro héroe, es nuestro campeón, es nuestro orgullo, es nuestro símbolo de lucha y de perseverancia. me ayudó muchísimo la rehabilitación porque gracias a la rehabilitación uno puede volver a tener en parte la vida que tenía antes porque con la rehabilitación te ayuda en todos los casos, la persona ayuda a hablar, a caminar, a ser independiente. primera rehabilitación hice en el Buyer Mini con la doctora Lourdes Ratti. si Joshua no tuviera la fortaleza de enseñarnos a nosotros de que hay un mañana, de que hay vida y de que hay sueños, nosotros tampoco hubiésemos avanzado. hoy todos estamos bien, súper bien, gracias a Dios estamos súper bien con una mentalidad positiva, con ganas de salir adelante, con ganas de que él salga adelante y que cumpla sus otros sueños que tiene y principalmente por su amor a la vida. Teletón me gusta mucho porque ayuda a la gente, porque está llevando a varios lugares en los centros para que varias personas puedan salir adelante. nos fanatizamos por Teletón para que Teletón llegue a su meta, para que todos los yosos del Paraguay puedan tener una rehabilitación al cien por ciento y no tengan miedo a salir a la calle. A mí esto me enseñó que hay que apreciar la vida. Durante el accidente pensé que me iba a morir y que no iba a tener oportunidades de hacer lo que yo soñaba. Después cuando me dio el paro también tuve esa sensación y que hay que estar siempre preparado para todo y que siempre hay una esperanza, que la esperanza nunca se pierde. Por más difícil que sea, siempre se encuentra una oportunidad. un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.